Buenos días, bienvenidos a este acto de inauguración del curso de verano en esta edición 2017, titulado El tratado de Roma, el tratado de Maastricht y los avances pendientes en el proceso de integración europea. Bienvenidos a todos a este campo de verano, a este campus juste de los cursos internacionales de la Universidad de Extremadura. Vamos a comenzar dando, en primer lugar, paso a don Juan Carlos Moreno Piñeiro, que es director de la Fundación Academia Europea de Juste. Señor vicerector de calidad de la Universidad de Extremadura, señor alcalde de Cuacos de Juste, profesor José Ángel Camisón, señor embajador de Holanda, queridos ponentes, queridas alumnas, queridos alumnos, muy brevemente, porque el protagonismo es de los que vienen a continuación a explicar sus ponencias. Dos cosas os quiero decir. Una primera, daros la bienvenida a un lugar que es único. Os lo comentaba ayer cuando tuvimos un primer encuentro en el hotel y os decía que os veníais a un lugar que tiene algo de singular, un lugar que eligió el emperador Carlos V para pasar los últimos 19 meses y 18 días de su vida. Estas dependencias en las que estamos son las mismas que ocupó el emperador y en ellas vamos a conjugar el recuerdo histórico, la ciencia de los ponentes y un contacto directo con una naturaleza privilegiada. Yo creo que esa conjunción de elementos necesariamente tendrá que conducir al éxito de este curso, teniendo en cuenta además que la calidad de los ponentes que vamos a disfrutar estos días es altísima. Una segunda consideración. En este lugar, en esta planta baja del Palacio de Carlos V, se ubica la Fundación Academia Europea de Juste. Es una fundación comprometida de una forma unívoca con el proceso de construcción europea. Con un proceso que nosotros entendemos desde el enfoque de la educación y de la cultura. Por eso, nuestra acción prioritaria está encaminada a fomentar esa idea de Europa, tanto en los alumnos universitarios como los que hoy estáis aquí, como en los cursos de primaria, haciendo una labor pedagógica con los niños para que desde los 11, 12, 13 años empiecen a saber qué es Europa y por qué tenemos esa tendencia a unirnos frente a adversidades que el pasado nos deparó. Por lo tanto, yo creo que nos felicitamos todos por estar hoy aquí, por comenzar este curso, por estar en un lugar tan singular como este y por disfrutar de la ciencia y del magisterio de los magníficos ponentes que vamos a tener. Solamente os pido que, como ayer os decía, cuando el viernes os marchéis con una sonrisa y con una cara de satisfacción porque no habéis perdido el tiempo, sino que lo habéis empleado adecuadamente aprendiendo y disfrutando. Que aprendáis, que disfrutéis, que lo paséis bien, que sea una jornada de convivencia y de provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, además del director de la Fundación Academia Europea de Juste, es también uno de los dos directores de este curso de verano. Y a continuación vamos a dar paso al otro director del curso, don José Ángel Camisón Yagüe. Adelante. Señor vicerector, alcalde de Cuacos, director de la Fundación, autoridades presentes, estudiantes, amigos y amigas todos. Bienvenidos a este curso de verano y mis primeras palabras solo pueden ser de agradecimiento a todos los alumnos y alumnas que os habéis desplazado de diferentes puntos de la geografía nacional para estar hoy aquí con nosotros y que nos regaláis este tiempo de verano que es tan exquisito, puede estar uno en la playa. Bueno, pues habéis preferido estar aquí con nosotros y compartiendo este tiempo. Así que lo primero, daros las gracias a vosotros. En nombre de la Universidad de Extremadura y en nombre también del módulo Jean Monnet que yo llevo, conociendo el marco constitucional de la Unión Europea. Quiero agradecer al director de la Fundación, sí, expresamente, también al secretario del curso, a Miguel Ángel Martín aquí presente y a todo el equipo de la Fundación Europea de Ayuste, la colaboración que nos prestan para poder desarrollar todo tipo de actividades. No solo este curso de verano, sino otra serie de actividades que llevamos a cabo en la Universidad de Extremadura y en el módulo. Y felicitarles. No sabéis lo difícil que es organizar este tipo de cursos, las tareas logísticas que ello requiere, el número de llamadas, de gestiones, de conseguir ponentes tan destacados como los que han venido. Así que felicitarles y agradecerles. Y agradecerles a este codirector consorte, humildemente, a quienes han llevado el trabajo. Bien, y después de esta fórmula de agradecimiento que no es protocolaria, sino que es sentida de verdad, llega la hora de dar una serie de pinceladas. ¿Para qué estamos aquí? El título del curso es del Tratado de Roma al Tratado de Mastri. Y tenemos como objeto principal analizar ese periodo de tiempo histórico. ¿Qué pasó en esos años? ¿Qué pasó desde los Tratados de Roma hasta ese siguiente tratado importante, con el Acta Única de Por Medio en el 86? Y debatir un poco sobre qué bases se sentaron y cuáles son los efectos que tenemos hoy en día. Hay cuatro bloques, lo tenéis en el programa, y vamos a ir repasando en cada uno de ellos desde diferentes ámbitos, desde diferentes puntos de vista, ese proceso de integración europea. Yo ayer lo decía y os lo digo hoy, los cursos de verano son un espacio especialmente adecuado y apropiado para el debate y también para las intervenciones. Es decir, ya que estáis aquí, ya que habéis sacrificado parte de vuestro verano viniendo a escuchar lo que tenemos que decir, yo desde esta parte, como director del curso, también quiero escucharos a vosotros y a vosotras. Porque los que estáis aquí sentados por edad, sois la próxima generación destinada a decidir qué vamos a hacer con Europa. Ese quo vadis. Y eso requiere también un diálogo, que vosotros os expreséis aquí con total libertad y os expreséis también con cercanía, que yo es lo que os pido en este marco del curso de verano. No agoto más este tiempo porque las ponencias que vienen son muy interesantes y lo importante es, como digo, ese debate. Reitero otra vez el agradecimiento a la Fundación y reitero también el ofrecimiento del módulo Yamoné que yo dirijo y la Universidad de Extremadura para seguir en esta fructífera colaboración. Muchas gracias a todos y a todas. Muy bien, muchas gracias, José Ángel. A continuación vamos a dar paso a don José María Hernández García, que es el alcalde de Coacos de Yuste. Adelante. Muy buenos días a todos. Como alcalde de este singular sitio, como bien ha dicho Juan Carlos, es como siempre un auténtico placer daros la bienvenida a todos, al tiempo que quiero agradecer una vez más a la Fundación Academia Europea de Yuste, a la Universidad de Extremadura y a las demás instituciones que hacen posible el desarrollo de estos fantásticos cursos de verano, el tener a bien invitarme. Este primer curso del Campus Yuste 2017, que hoy comienza del Tratado de Roma al Tratado de Maastricht y los avances pendientes en el proceso de integración europea, se convierte en pórtico de una manera lógica, pues conmemoramos los 60 años de aquellos tratados que en 1957 sentaron las bases de las comunidades europeas y 25 años desde que en la ciudad holandesa de Maastricht naciera la Unión Europea tal y como hoy la conocemos. Al euroescepticismo que recorre el viejo continente, punto culmen del mismo ha sido el llamado Brexit británico, se une un Unión Europea de entrada no, arropado por tendencias políticas de última generación, nacidas al socaire de movimientos sociales hartos de crisis y padecimientos y por ello abiertos a impregnarse de todos aquellos que les decían lo que querían escuchar. Pareciendo que fuera estaban los problemas, cuando en realidad Europa es y ha sido la solución. Sea como fuere, no cabe duda que las distintas instituciones que conforman la Unión Europea se enfrentan al mayor desafío de su historia, de su historia reciente al menos, por cuanto estos desafíos, obviamente, entran de lleno en la propia esencia de la existencia de la misma. Estoy seguro que estos encuentros que hoy comienzan dejarán en todos vosotros, como bien han dicho mis predecesores, pues ese sabor cultural y educativo que os será útil en vuestras vidas. Al tiempo, quiero agradecer una vez más el buen hacer de la Fundación y de las distintas universidades participantes que con su incesante labor docente me congratulo y les felicito, como no podía ser de otra manera, por seleccionar el monasterio de Yuste para el desarrollo de sus actividades, por ser símbolo de la vera, eso lo dice el alcalde, claro, que tiene que ser así, y motor turístico, y que me brinda la oportunidad de haceros partícipes de sus bondades. Estáis invitados a quedaros y a disfrutar de todas las maravillas, sobre todo de las de Cuacos de Yuste, Yuste es de Cuacos, que conste, no al revés, aunque el topónimo lleve a confusión, es así la cosa, y una visita a Cuacos es complemento imprescindible de todo viaje que se precie a la vera, y por supuesto a Yuste, ese es el complemento, o sea, que arriba, si os toca un buen guía, os lo cuenta así, complemento, aquí, y luego Cuacos. Muchas gracias a todos, y bueno, pues eso, daros mi más calurosa bienvenida a Yuste, y a Cuacos de Yuste. Gracias. Señor alcalde de Cuacos de Yuste, señor director de la Fundación Academia Europea de Yuste, señor también director del curso José Ángel, autoridades, compañeros universitarios, alumnos del curso y ponentes del mismo. Es un honor para mí asistir en representación del rector de la Universidad de Extremadura a este acto de inauguración del curso de verano del Tratado de Roma al Tratado de Maastricht y los avances pendientes en el proceso de integración europea. Como ha comentado también el señor alcalde, celebrando esos aniversarios desde la firma del Tratado de Roma y también del 25 de Maastricht, en el que cambió la denominación del proyecto europeo a Unión Europea y sentó a las bases para desarrollar una Europa de los ciudadanos. Como también se ha comentado por mis profesores, los retos y desafíos actuales en Europa son a día de hoy aún muy numerosos. Conocen ustedes también en este contexto la estrategia Europa 2020 que propone lograr un crecimiento inteligente a través de inversiones más eficaces en educación, investigación e innovación de forma sostenible y que ponga el acento en la creación de empleo y la reducción de la pobreza. España está obligada con ello y debe progresar en la consecución de sus metas. Pues bien, esa estrategia Europa 2020 se centra en cinco ambiciosos objetivos en las áreas de empleo, innovación, educación, reducción de pobreza y cambio climático. Y en todos ellos la contribución de un buen funcionamiento del sistema universitario resulta fundamental, resulta imprescindible. Y en un contexto de continua integración y consolidación europea debemos preguntarnos desde Europa a Extremadura y por tanto en España cuánto de lejos estamos de alcanzar esos objetivos y qué debe hacer y puede hacer la universidad para ayudar a conseguirlos. Desde 2009 y hasta el pasado año 2015 la universidad ha completado con menos recursos la adaptación al espacio europeo de educación superior y aún así ha mejorado el rendimiento académico en un 23% en sus universidades públicas, siendo esta mejora del rendimiento en un 4% en las privadas. Proporcionando siempre al mercado español laboral, personal de alta cualificación imprescindible para el desarrollo y la competitividad de nuestra economía y para la reducción relativa de esos niveles de desempleo. Son resultados destacables y por supuesto no debemos infravalorarlos. Las universidades hemos funcionado en condiciones difíciles y con menos recursos hemos conseguido esos resultados y esos niveles de productividad. Sin embargo, solo España, Grecia, Portugal e Italia en estos países la tasa de desempleo de los titulados con educación superior aún siendo baja sigue siendo un valor muy malo, muy complicado, un reto por superar en los últimos años. Debemos identificar entre todos y compartir ese diagnóstico, comprender los problemas que debemos resolver, también identificar lo que no son problemas para no perdernos y también identificar quién tiene la responsabilidad de resolverlos. Gobiernos, regionales, nacionales, europeos, empresas, universidad y todos trabajar con objetivos comunes, coordinados y buscando sinergia. Sin más, quiero felicitar a los organizadores de este curso por la excelente calidad de los ponentes que en él participan, así como el exquisito cuidado de todos los detalles para que cada una de las ediciones de este campus sea siempre un éxito. De forma particular, también hasta sede de la Fundación Academia Europea de Ayuste, con siempre amable predisposición a colaborar con la Universidad de Extremadura en los cursos internacionales de verano, así como multitud de actividades que de forma conjunta organizamos. Gracias, vosotros sois un pilar fundamental para seguir haciendo universidad y una institución relevante y diferencial en el marco europeo. A vosotros también os comento como estudiantes que la formación, como conocéis, no acaba en las aulas, es el primer paso de una larga carrera, la de la formación continua. Os pedimos que sigáis contando con la Universidad de Extremadura para ello y que, en la medida de lo posible, ejerzáis de embajadores orgullosos de nuestra universidad y, por supuesto, de nuestra tierra. Estudiantes de estos campus de verano en años anteriores ocupan hoy puestos relevantes en la realidad nacional y también internacional. Por favor, contribuid para que Extremadura progrese, mejore, aportad siempre lo que en vuestra mano esté, desde la responsabilidad compartida que cada uno tiene. Recordad con orgullo siempre vuestro origen si es de esta tierra, vuestra familia, vuestra universidad y esta región. No quiero despedirme si dan las gracias de nuevo a los organizadores del curso, su amable tiempo por su predisposición para que hoy sea un curso relevante para todos y, en nombre del rector magnífico de la Universidad de Extremadura, doy por inaugurado el presente curso. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos